Dice, la empresa Werbel se dedica a la venta de bicicletas y está pensando en la posibilidad de ampliar su negocio hacia la venta de ropa y complemento utilizado a la práctica de bicicletas Para ello ha proyecto un desembolso de 600.000 euros Muy bien, eso es lo que gasta al principio 600.000 Y luego te dice que los siguientes cobros y pagos que generan durante la vida de la inversión que es de 4 años 1, 2, 3 y 4 Yo aquí pongo la diferencia Si cobra 100.000 y paga 50.000 Tiene que ingresa 50.000 200.000 y 60.000 que ingresa 140.000 300.000 y 65.000 Que ingresa 235.000 Y 300.000 y 60.000 Otros 235.000 Entonces el payback es el momento en que recupera los 600.000 euros Y yo procedo del siguiente modo Yo digo En el año 1 En el año 1 En el año 0 Debo 600.000 euros En el año 1 Debo 600.000 Menos 50.000 550.000 Ya ha pagado algo En el año 2 Debo 550.000 que debía Menos 140.000 410.000 En el año 3 Debo 410.000 Menos 235.000 Todavía me sale debiendo dinero Vaya por 10 175.000 Y en el último año Por fin En el año 4 Por fin Debo 175.000 Tengo que pagar Y cobro 235.000 Con lo cual Me sale menos 60.000 Que es el dinero que gano Lo tendría que haber eso al revés Pero vamos al final me da igual Entonces Yo sé que pasan Un año Dos años Tres años y todavía no recupero el dinero Pero durante el cuarto año Que gano Estos 235.000 euros Hay un momento En que el valor Es cero ¿Qué momento es? Pues tengo que hacer Una simple regla de tres No puede ser por año Por mes O por día ¿Qué prefieres? Por día Pues Si el último año Si en 365 días Perdón Vamos a poner Si recupero 235.000 euros En 365 días Para recuperar 175.000 Que me faltan aquí Por recuperar Tendrán que pasar X años O X días Y X será 135.000 Por 335 Partido de 135 235.000 euros ¿Qué dice? Tomar ¿Qué es? Siento que no he puesto los terceros Dividido Son 271.8 días O sea Que no recupero el dinero Hasta que han pasado 3 años Y 271 días Eso del payback Aquí en el ejercicio de resuelto Pone 4 No El gálculas tardía ¿Vale? Y luego el van Cuando tú me digas Gol van ¿Ya? ¿Dónde van? Bueno Pues el van Tiene que ver Con qué dinero Se devalúa Es decir Yo al principio Gasto 600.000 euros Pero cuando me entran Estos 50.000 euros Este año Estos 50.000 euros Valen un 8% menos Que es lo que me dicen En el enunciado Entonces En vez de poner 50.000 Tengo que poner que gano 50.000 Entre 1 Más el porcentaje Partido 5 1,08 Porque pierdo el 8% El siguiente año Gano 140.000 Pero con respecto al año Que yo hice la inversión El dinero vale menos Son 140.000 euros Hace dos años Eran menos Como han pasado dos años 1,08 Se le va a dar El siguiente 1,08 Se le va a dar 3 El siguiente Y vamos a ver Como yo creo que Casi va a perder dinero Con la tontería Entonces Si yo hago esta cuenta Más 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 Me da Me da Que al final Gana 72.569 Que es diferente De lo que me quedaba aquí Que era Que era más ¿Vale? En cintipico ¿Por qué? Porque el dinero Va perdiendo valor Hoy tiene dos o tres ejercicios ¿Por qué?